En mi corazón está votar por el mejor. No quiero traicionarlo. Costa Rica hoy más que nunca me necesita. Necesita un presidente honesto y capaz. Es momento de unir sueños, esperanzas y decisiones. Y Rodolfo Pisa es el mejor para rectificar el rumbo. Con su voto, con el de todos, podemos recuperar la Costa Rica que queremos. Le pido su apoyo. Vote por el mejor. Rodolfo Pisa.